el charco dos mil diecisiete si señor el charco dos mil diecisiete los invita como cada año este cuatro de mayo a su espectacular jaripeo el de fiestas patronales participando las termas de la ventilla terremoto san martín el traíso santa maría tierra nueva la libertad el jabalí pastora y el pescadito para las ganaderías de santa cruz el peñasco la niña blanca san jose de gallinas la rosa de castilla los cruces rancho alegre la huerta y la cuesta los animadores el vampis de san luis el teniente el popular chabelo y el vaquero y por la noche grandioso baile con los mejores grupos potosinos del momento se presenta el estilo potosino de los caciques de san luis y grupo legítimo si señor caciques de san luis y grupo legítimo y por primera vez en el charco evento transmitido en vivo y lo más importante el jaripeo y baile totalmente gratis el evento que no te puedes perder invita la comisión organizadora ah 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 ah